¡Uh! Hola a todos y amiguitos a Speedway en el video de hoy les traigo las noticias de la semana Ya saben que hoy es sábado, hoy toca actualizarse, esta semana estuvo muy movida Tuvieron noticias muy pero muy frescas que tal vez te puedan interesar Más que nada un poco haciendo énfasis a todas las presentaciones, todos los smartphones que ya están llegando a distintos mercados Especialmente de aquí donde estoy que es México Así que si quieres estar informado de todo lo que se aconteció esta semana en el mundo Android Pues quédate conmigo y vamos con el video Vamos a comenzar con la primera noticia y es de la marca Huawei Ya que el día de ayer viernes subí un video hablando de cuando se va a presentar el Huawei P10 aquí en México Y pues para todos aquellos que no hayan visto este video pues les informo que el día 26 de abril Se llevará a cabo la presentación del Huawei P10 Así es, obviamente va a llegar este gama alta de nueva jornada de la marca china Huawei Y pues que creen que ya tengo el precio de salida de este dispositivo Y es que pues la marca o compañía AT&T pues ya reveló una pues preventa especial en la cual pues ya se está comentando el precio de Huawei P10 El precio va a quedar alrededor de los 14.499 pesos mexicanos Que a traducción a otras monedas por ejemplo al dólar estaría alrededor de los 720 dólares por ahí Que pues está un poquito por encima del precio oficial que es 649 dólares que fue el precio de salida de este Huawei P10 Pero en esta ocasión ya saben que obviamente tienen que pagar pues los impuestos y otras cosas Para que llegue a distintos países Y pues en esta ocasión estamos viendo que Huawei está apuntando un precio muy competitivo Y puede ser el gama alta de este año más económico Viendo los precios del G6 también del Galaxy S8 que va a llegar Y pues obviamente no podemos dejar atrás pues el Sony Xperia XZ Premium Un dispositivo que también falta muchísimo para que llegue Pero pues va a ser muy pero muy económico Y aquí estamos viendo un gran ejemplo de la marca Huawei que está imponiendo Ya que no está aumentando mucho el precio O sea es un poquito lo que aumenta en torno a su precio oficial Pero pues ya saben que pues así se tratan un poco las marcas Vamos a pasar a la siguiente noticia Y esta tal vez a muchos les va a alegrar Y es que LG ha bajado ya el precio antes de que se empiece la preventa del G6 Ya saben que esta semana pues se dio la presentación del LG G6 aquí en México Y pues se empezaba a decir que el 21 de, obviamente hoy, 21 de abril Pues ya se podría comercializar este LG G6 Y bajó el precio ya que se encontraba alrededor de los 17.999 pesos mexicanos Que vendría siendo una traducción de 900 dólares Y ha bajado 1.000 pesos mexicanos que serían 50 dólares O sea le ha bajado un poco al precio y quedan 16.999 pesos Aún así me sigue pareciendo un poco más caro Si lo bajan a 15.999 pues sería un precio muy competitivo Estaría ahí luchando con el Huawei P10 Y pues esperemos que con esa bajada de precio Pues antes de empezar a comprar este dispositivo Pues tengan ya pues unas grandes compras O sea yo espero que les vaya muy bien a los de LG Y ojalá bajen el precio un poco más Para así pues más que nada motivar la compra de su producto Ya que se viene también el Galaxy S8 El 24 de abril tenemos la presentación Y pues esperemos que si lo baja Pues va a ser una gran competición para el Galaxy S8 Porque si no hay una diferencia pues notable Pues muchos se van a decantar por el gigante pues coreano Que es Samsung Pues nada hay que esperar a ver si pues LG puede bajar un poco más el precio Vamos a pasar a la siguiente noticia Y es acerca del HTC U Ya saben que es el HTC U OSEAN Edition Ya que es pues el gama alta de este año De la marca HTC La marca taiwanesa Y pues nada o sea en esta noticia Es para comentarte que pues ya se sabe el día de su presentación Que va a quedar el día 16 de mayo Se llevará a cabo la presentación de este HTC U En tres distintas ciudades Ya que se va a llevar a cabo en Taipei En Nueva York y en Londres Ya saben que más que nada las principales ciudades Nueva York y Londres Son las únicas y obviamente las especiales Para hacer presentaciones de dispositivos móviles Y pues nada el 16 de mayo tendremos ya la presentación del HTC U Que te voy a mencionar una que otra característica de este dispositivo Ya que va a ser un FAB de 5.5 pulgadas Con resolución Quad HD 2K Con el Snapdragon 835 El último de la marca Qualcomm Acompañado de 4 o 6 GB de RAM Y 74 o 128 de almacenamiento interno Y pues son algunas cosas que te tengo que mencionar Acerca de este dispositivo Que también será pues resistente al agua Serán los primeros HTC que serán resistentes al agua Que tendrán la resistencia IP68 Que pues la mayoría de los dispositivos ya lo están llevando Y pues en un gama alta Pues no se puede perdonar que no tenga esta protección Y pues nada hay que esperar hasta el día de su presentación Yo ese día pues traeré un video hablando de todas sus características Posible y también su precio de salida Que ya lo estarán dando También la fecha de comercialización A ver si la sé Y pues nada el día 15 de mayo tendrán video en el canal Hablando del HTC U Vamos a pasar a la penúltima noticia Y pues yo ya hice un video hablando acerca de este dispositivo Y es acerca del Xiaomi Mi 6 Ya que se presentó en esta semana Y pues nada o sea nos trae novedades Acerca de este dispositivo Que pues mantiene el tamaño 5,1 pulgadas Con resolución Full HD Con el último procesador de Qualcomm El Snapdragon 835 Acompañado de solamente 6 GB de RAM Y variantes de 32 y 64 perdón Y 128 GB de almacenamiento interno Y pues ya se entiende una doble cámara Y pues o sea va a tener también muchas variantes en colores De este dispositivo Y el precio va a ir desde los 366 dólares Hasta los 421 que va a ser la versión más cara Que pues si llegaran a México Por parte de tiendas Pues estaría rondando desde los Que será 7500 pesos Hasta los 10 mil pesos mexicanos En los cuales podemos pues comprar esos dispositivos Pero ya se ven que se pueden comprar solamente Por tiendas chinas Tiendas online Que distribuyan mundialmente Así que muy bien por Xiaomi Ya que hacía falta que presentara su gama alta este año Esperemos que vaya muy bien Ya se ven que siempre son un éxito Sus gamas altas No porque tengan lo mejor del mercado Sino porque pues su calidad precio es indiscutible Y pues puede ser una gran optativa Si no quieres gastar tanto de un gama alta Y quieres tener pues lo último de lo último Vamos a pasar a la última noticia Y es acerca de pues la actualización Android 7.0 Nougat Que es de la marca Motorola En su modelo Moto G4 Play Así es Yo aquí tengo ya el dispositivo Y pues ya le va a llegar pronto la actualización Pero quien dice pronto Dice a finales de mayo y principios de junio Estarán recibiendo ya mundialmente La actualización De este pues Moto G4 Play O un dispositivo del año pasado Un gama media baja Que la verdad va muy bien Tendrán review en el canal de este dispositivo Y yo todavía pues acabo de adquirir este dispositivo Que es el Moto G4 Play Y pues nada O sea en breve En un mes se va a llegar Pues la actualización Android 7.0 Nougat Que ya muchos la andan esperando Y que sus hermanos mayores ya la recibieron Y bueno hasta aquí van a quedar El video de las noticias de las semanas Espero que te haya gustado Te haya servido para actualizarte Y pues te recuerdo que todos los sábados Estará pendiente de este video en el canal Y ya saben que repasamos Todo lo que acontece en el mundo de la tecnología Muchas gracias por todo el apoyo Que ha tenido el canal los últimos días Y espero que sigamos creciendo poco a poco Muy pronto en el canal tendremos reviews De diferentes pues aparatos También vamos a tener reviews De alguno que otro gadget Y por supuesto de un nuevo terminal Que acabo de adquirir El Galaxy A5 2017 Que aquí lo tengo Y me apoyé para hacer pues el video De las noticias de la semana Y pues tendrán en muy pocos días La review de este dispositivo Que es muy pero muy bueno Y se los recomiendo a todos aquellos Que no quieran gastar tanto en un gama alta Pero que quieran tener un gran rendimiento Y más que nada un grandioso dispositivo Y contra agua Que está muy pero muy bien Así que espero que te haya gustado también este video Espero que me regalais un gran like Y te suscribas a este canal Yo me despido Y nos vemos en un próximo video